¿Sientes profunda tristeza, depresión, te duelen los pulmones, el corazón o inclusive sientes miedo de que te puedan rechazar? Entonces esto puede indicar que tienes tu chacra del corazón bloqueado. Cualquier problema que estés sintiendo o enfermedad en tus pulmones, ya sean taquicardias, asma, te duele el pecho, tienes opresión o sientes que te duele el corazón por cosas que te han pasado, donde te has sentido traicionado, engañado o cosas donde has estado sumamente lastimado. Bueno, puedes estar teniendo un chacra completamente bloqueado y entonces esto te limita a experimentar la vida con más amor. Acabo de realizar un lab y aquí te dejo el nombre del video y mi canal de YouTube para que vayas a verlo ya que ahí te revelo un montón de herramientas que te van a ayudar a sanarlo y a desbloquearlo. ¡Gracias!